Durante mucho tiempo hemos tenido esta caja aquí y hoy toca hacer el unboxing. Primero que nada no olvides suscribirte al canal si es que te encanta el contenido de videojuegos, sobre todo de la marca PlayStation y también muchísimas gracias a Bandai Namco que nos hizo llegar esta edición de colección que hasta donde yo sé no se está vendiendo en México. Entonces ahora sí que vámonos con el unboxing. Aquí tenemos entonces la edición premium de colección de Tekken 8. Por la parte de atrás podemos dar un vistazo a todo lo que contiene. Deslizamos entonces la manga y abrimos la caja por la parte de arriba. Y lo primero que encontraremos es el juego físico de Tekken 8 para PlayStation 5 y detrás de este un código para el contenido digital de la edición Ultimate, en el cual se incluye pase de personaje jugable año 1, aspecto de Avatar, atuendo de personaje color oro, atuendo de Avatar y tres aspectos de Avatar. Después tenemos la caja metálica, la cual cuenta con arte de Jin Kazama y por el otro lado de Kazuya Mishima. Por dentro el fondo es básicamente el de la portada normal. Dejamos eso de lado y pasemos al resto del contenido. Empezando por las tarjetas coleccionables, con terminado brillante, las cuales son un total de 8 y cuentan con las imágenes de Jin Kazama, Kazuya Mishima, Jun Kazama, Lars Alexanderson, Nina Williams, Lin Shaoyu, Claudio Serafino y Asuka Kazama. Continuamos con el unboxing, retiramos esta pieza de plástico y dentro tenemos aquí, para empezar, un ala de Jin, la cual está muy bien detallada y tiene un color rojo vibrante genial. Tenemos un cable USB tipo CA tipo A. En esta bolsita negra se encuentra una réplica del anillo de Leroy Smith, que me quedó perfecto en el dedo anular y también está muy bien detallado. Después tenemos una réplica de la moneda del arcade, la cual cuenta por un lado con arte del arcade y por el otro arte de Tekken. Y ahora sí, se viene lo bueno, la figura de Jin Kazama, la cual tiene una altura de 25 centímetros y cuenta con colores vibrantes y un montón de detalles. Aunque por supuesto, debemos colocar primero el ala. O es cierto, en la base tenemos un puerto USB tipo C. Vamos entonces a conectarla, a ver qué es lo que hace y... ¡Oh! 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 Miren nada más. O sea, está increíble. Acá en la parte de atrás, como ya pudieron ver en el unboxing, tiene un switch. Más bien un switch, un conector. ¡Qué bruto! Es un conector. Y pues iluminan lo que es el 8 de Tekken 8 y lo que es el ala completa, que se ve increíble. Ahora, la figura tiene unos detalles hermosos. Por ejemplo, en el pantalón se alcanza a ver un poco lo que es como el efecto de la tela o no sé qué sea. Se ven las uñas en los dedos de los pies. Se alcanzan a ver algunas de las venas en el pecho y en el hombro de Jin Kazama. Y la verdad es que está modelada increíblemente. Y el hecho de que sea iluminada, la verdad es que hace que se vea preciosa. Reitero mi agradecimiento a Bandai Namco. Muchísimas gracias por esta hermosa figura. Todas las otras cosas. El anillo me quedó perfecto. Lo que es en el anular. Y la moneda que es del arcade es de metal. Está genial también. Pero definitivamente la estrella es Jin. Jin, como les comentaba al principio, esta figura no se estaba vendiendo de manera oficial en México. Hasta donde yo sé, no sé cómo está el asunto en Latinoamérica. Pero por ese hecho, en los mercados digitales o en las tiendas online está carísima, muy por encima del precio regular. Así que yo les recomendaría que fueran entonces al sitio de Bandai Namco y vieran la posibilidad de que se los enviaran desde ahí. Porque de otro lado van a tener que estar pagando un montón de dinero más. Ojalá hubiera llegado para acá. Digo, estaría genial para aquellos que son fanáticos de Tekken. Y pues con esto hemos llegado al final del video. Díganme qué les pareció la figura de Jin Kazama. Qué les pareció esta edición de colección. Digo, trae prácticamente todo. Es el juego con el contenido extra, la monedita, el anillo, las tarjetas y por supuesto la figura. Creo que está muy bonita esta edición de colección. Y sí, reitero, es una pena que no haya llegado a nuestro país. No olviden suscribirse al canal, dejarme todos sus pulgares arriba y compartir este video con más personas para que se sumen a esta comunidad hermosa. Yo soy Fru, espero verlos en la próxima. Y esto es Fru's Gaming Channel. ¡Vaig!